Al calificar de miserables y cobardes los recientes ataques terroristas del ELN contra guarniciones militares en el país, el presidente Iván Duque advirtió que estos atentados no nos van a arredrar nunca, ni nos van a limitar en la capacidad de actuar en contra de las estructuras criminales. Esta mañana en la madrugada un ataque cobarde, miserable, del ELN contra algunas guarniciones militares en nuestro país. Una vez más se actúa con cobardía por parte del terrorismo. Pero no nos van a arredrar nunca, ni nos van a limitar en la capacidad de actuar en contra de sus estructuras criminales. Nosotros hemos enfrentado al terrorismo y lo seguiremos enfrentando con determinación. Y es nuestro deber dejar absolutamente claro, no solamente que le hemos propiciado a esa organización los más duros golpes en décadas, sino que hemos logrado por primera vez en la historia la extradición por narcotráfico de miembros de esa organización. Cuando empezó nuestro gobierno le dijimos al ELN que íbamos a evaluar cómo fue su proceso de conversación con la administración anterior. Durante 17 meses de diálogo asesinaron a más de 100 personas, cometieron más de 400 actos de terrorismo y secuestraron más de una decena de personas. Ahí no hay voluntad de paz. Y ante el llamado nuestro de que cualquier aproximación estuviera soportada en ponerle fin a los actos criminales, respondieron cobardemente asesinando 22 muchachos estudiando en enero del año 2019, donde falleció también una ciudadana ecuatoriana, presidente Lazo. A esa barbarie le hemos respondido con la contundencia a las instituciones, como también hemos respondido frente al narcotráfico con las mayores incautaciones de la historia en Colombia, el desmantelamiento de laboratorios y por supuesto con más de 638 extradiciones. Y seguiremos enfrentando este fenómeno. Durante la instalación de la tercera cumbre presidencial de ProSur que se realiza en Cartagena, el mandatario reiteró que este grupo terrorista no ha demostrado voluntad de paz y que a la barbarie del ELN hemos respondido con la contundencia de las instituciones. El jefe de Estado llamó la atención sobre la presencia de fenómenos de terrorismo en los países miembros de ProSur, por lo cual es vital la colaboración entre los gobiernos, las fuerzas públicas y las instituciones de justicia de las naciones.